La mejor música norteña, se escucha mejor con los adictos al sax Ya no tienes que usar, salió con su amiga, dice que pa' matar a la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusar Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se debe sentimentar Dice que pa' otro mal no llora, no Pero si le pones la canción, le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar, pero en la dejó impusar Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Pero si le pones la canción, le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar, pero en la dejó impusar Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Pero si le pones la canción, le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar, pero en la dejó impusar Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Y este es el guapango de la tusa, con hermanos ¡Ganare! DJ Payesa Pero si le pones la canción, le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar, pero en la dejó impusar Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Pero si le pones la canción, le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar, pero en la dejó impusar Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar